Todo el que no entienda Cuenta la leyenda Que una hembra gitana Conjuró a las lunas El amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposar un caler Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo abrió La luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero Que le engendres a él Que su hijo inmola Para no estar sola Poco lo iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer Con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises Y me da fe y tú Y me da fe y tú La niña Al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es un paio Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah, ah, ah Hijo de la luna Ah, ah, ah Ah, ay Ah, ah